En la penumbra de la historia, donde los mitos danzan con la realidad, arde una llama eterna, una llama que ha sobrevivido al paso de los siglos, desafiando el tiempo y las creencias cambiantes. Esta es la historia de Brigid, la diosa que se convirtió en santa, la llama que nunca se extingue. Bienvenidos a Mitos y Héroes. Hoy nos sumergiremos en la leyenda de una de las figuras más fascinantes de la mitología celta, Brigid, la diosa de muchos nombres y aún más poderes. Imagina una diosa tan poderosa que ni siquiera el cristianismo pudo borrarla, tan amada que se transformó de deidad pagana a santa cristiana sin perder su esencia. Esa es Brigid, la exaltada, la llama de Irlanda, la flecha ardiente de la inspiración. Pero Brigid no es una simple diosa. Es una trinidad en sí misma, poeta, sanadora y herrera. Cada faceta de su ser resonando con la vida misma de los antiguos celtas. Como diosa de la poesía, Brigid enciende la chispa de la creatividad en el corazón de los bardos. Sus palabras fluyen como ríos de miel, tejiendo historias que perduran más allá del tiempo. En la antigua Irlanda, la palabra hablada tenía un poder casi mágico. Los bardos, guardianes de la tradición oral, eran respetados y temidos por igual. Se decía que sus sátiras podían derrocar reyes y que sus alabanzas podían elevar a un hombre común a la grandeza. Como diosa de la poesía, Brigid enciende la chispa de la creatividad en el corazón de los bardos. Sus palabras fluyen como ríos de miel, tejiendo historias que perduran más allá del tiempo. En la antigua Irlanda, la palabra hablada tenía un poder casi mágico. Los bardos, guardianes de la tradición oral, eran respetados y temidos por igual. Se decía que sus sátiras podían derrocar reyes y que sus alabanzas podían elevar a un hombre común a la grandeza. Brigid, como patrona de la poesía, no sólo inspiraba. Se creía que otorgaba el don de la palabra, la capacidad de tejer encantamientos con el lenguaje. Los poetas la invocaban antes de componer, esperando que su toque divino transformara simples palabras en arte inmortal. En su aspecto de sanadora, sus manos son como manantiales de vida. Cada gota de agua de sus pozos sagrados, un milagro líquido capaz de curar cuerpo y alma. Los pozos sagrados de Brigid, esparcidos por toda Irlanda, eran lugares de peregrinación y esperanza. Se decía que sus aguas podían curar desde la ceguera hasta la infertilidad. Aún hoy, miles de personas visitan estos pozos cada año, dejando ofrendas y atando trozos de tela, llamados clutis, a los árboles cercanos. Cada nudo, una plegaria silenciosa a la diosa sanadora. Y como patrona de la herrería, Brigid forja no sólo el metal, sino el destino mismo. En su fragua divina, da forma a las armas de los héroes y las herramientas que construyen civilizaciones. En la sociedad celta, los herreros eran considerados magos del metal, capaces de transformar la tierra misma en objetos de poder y belleza. Brigid, como diosa de la herrería, simbolizaba esta transformación alquímica. Se decía que las armas bendecidas por Brigid nunca fallaban, y que las herramientas forjadas en su nombre traían prosperidad a quienes las usaban. Su fuego no sólo moldea el metal, sino que templa el espíritu, forjando fuerza interior en aquellos que la veneran. Pero el poder de Brigid va más allá de sus roles. Su símbolo, la cruz de Brigid, tejida con juncos, es un escudo contra el mal, un amuleto de protección que aún hoy cuelga en muchos hogares irlandeses. Esta cruz, con sus cuatro brazos iguales, representa los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua. Tejerla es un acto de meditación y conexión con la diosa. Cada año, durante la festividad de Imbolc, se renuevan estas cruces, manteniendo viva una tradición milenaria. Cuando los vientos del cambio trajeron el cristianismo a las verdes colinas de Irlanda, Brigid no desapareció. Se transformó. De diosa pasó a ser Santa Brígida de Kildare, llevando consigo la sabiduría antigua a una nueva era. Esta transición no fue un simple cambio de nombre. Representa un fascinante ejemplo de sincretismo religioso, donde las creencias paganas y cristianas se entrelazaron de manera única. En Kildare, donde una vez ardió el fuego eterno de la diosa Brigid, se erigió un monasterio en honor a Santa Brígida. Las monjas que lo habitaban mantenían encendida una llama sagrada, continuando así la tradición pagana bajo un manto cristiano. Su festividad, Imbolc, marca el despertar de la primavera. Un tiempo de purificación y renovación que nos recuerda que, incluso en los inviernos más oscuros, la promesa de un nuevo comienzo siempre arde en nuestro interior. Imbolc, celebrado el 1 de febrero, es uno de los cuatro festivales mayores del calendario celta. Marca el punto medio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, un momento de transición y esperanza. En la antigüedad, era un tiempo para limpiar y purificar los hogares, tanto física como espiritualmente. Se encendían velas y fuegos para simbolizar el retorno de la luz y el calor. Los pastores celebraban el nacimiento de los primeros corderos, señal del renacimiento de la tierra. Hoy, Bridget sigue viva, en los fuegos que encendemos, en las historias que contamos, en cada acto de creación y sanación. Su llama eterna nos recuerda que la magia de los antiguos celtas aún danza en nuestro mundo moderno. La influencia de Bridget se extiende más allá de Irlanda. En todo el mundo, grupos neopaganos y personas interesadas en la espiritualidad celta celebran Imbolc y honran a Bridget. Desde rituales de limpieza y renovación hasta festivales de poesía y arte, el espíritu de Bridget continúa inspirando a las personas a conectar con la naturaleza, nutrir su creatividad y buscar la sanación. En la literatura moderna, Bridget sigue siendo una musa poderosa. Escritores y artistas la invocan como símbolo de inspiración y transformación. Su historia nos recuerda que la creatividad es una fuerza divina que reside en cada uno de nosotros, años. Incluso en el ámbito del activismo ambiental, Bridget encuentra un lugar. Como diosa asociada con la tierra y los ciclos naturales, se ha convertido en un símbolo para aquellos que luchan por proteger el medio ambiente y promover una relación más armoniosa con la naturaleza. Así que la próxima vez que sientas la chispa de la inspiración o la calidez de la sanación, recuerda, tal vez sea Bridget, la diosa eterna, susurrando a través de los siglos, recordándonos que todos llevamos una llama divina en nuestro interior. En un mundo que a menudo parece haber olvidado la magia, Bridget nos recuerda que lo sagrado aún habita entre nosotros. En cada poema escrito, en cada herida sanada, en cada objeto creado con amor y habilidad, su espíritu perdura. La historia de Bridget es más que un simple mito. Es un testimonio de la resiliencia de las creencias antiguas, de cómo las tradiciones pueden adaptarse y sobrevivir en nuevas formas. Nos enseña que la sabiduría no conoce fronteras entre religiones o épocas. ¿Y tú? ¿Qué llama divina Ardes? ¿En encender en tu vida? ¿Cómo honras la creatividad, la sanación y la transformación en tu día a día? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje a través de la leyenda de Bridget ha encendido tu curiosidad, no dudes en compartir este video con otros buscadores de mitos y magia. No olvides suscribirte para mantener viva la llama de nuestras antiguas historias. Nos vemos en el próximo episodio de Mitos y Héroes, donde seguiremos desenterrando los secretos del pasado para iluminar nuestro presente.